Sí, nuestra provincia fue invitada por el Consejo Federal de Inversiones, el CFI, para que participemos en una misión que está organizando el CFI justamente en la República Popular China, en Pekín, para vincular distintos proyectos que las provincias tienen y que pueden ser de interés de las empresas estatales chinas para que puedan financiar precisamente estos proyectos. Nosotros llevamos un trabajo muy importante que ha desarrollado la Secretaría de Planeamiento de identificación de alrededor de 300 proyectos, de los cuales hay una treintena que están en un grado de elaboración importante como para que nosotros podamos exponer frente a estas empresas del Estado chino en la búsqueda de encontrar el financiamiento para poder concretarlos. Así que bueno, vamos con esa expectativa muy positiva, el acompañamiento por supuesto del CFI, nuestra gratitud por la invitación que le han hecho el Estado de la provincia de Río Negro para que podamos participar de esta instancia y desde luego el compromiso de nuestro gobierno de poder aportar a esta formidable relación que hoy tiene nuestro país con China, es un socio comercial fundamental para nuestra República, para los intereses de nuestro país y desde ya si Río Negro puede contribuir a fortalecer esos vínculos, nosotros estamos dispuestos a hacerlo y es nuestra obligación también hacerlo como Río Negrinos y sobre todo como argentinos que necesitamos seguir abonando esa relación con el Estado chino. Hay dos proyectos, dos obras en particular por las cuales se iría a buscar financiación, ¿no? Tenemos identificadas algunas obras que son a nuestro juicio más importantes, pero en general lo que vamos a mostrar es el compendio de obras identificadas por la Secretaría de Planeamiento o de proyectos, para ser más exactos en el término, proyectos que están relacionados al desarrollo de infraestructura productiva de la provincia, en algunos casos pasa por la energía, en otros casos pasa por el transporte, en otros casos pasa por obras de riego, por conectividad, por caminos, por infraestructura eléctrica, así que bueno, son obras que están incluso organizadas a partir de un concepto que es el de encontrar aquellas obras de infraestructura que permitan integrar más a la provincia, así que bueno, el concepto articulador de estos proyectos que estamos llevando están en función justamente de fortalecer la integración provincial y en ese campo aparecen obras fundamentales en lo que refiere a la conexión a través de caminos, obras que están vinculadas a la red eléctrica para que podamos mejorar nuestro parque en este sentido, también obras que están relacionadas a la producción, al riego, en fin, así que es interesante lo que seguramente tenemos por delante, es la primera vez que vamos a participar de una instancia como esta y bueno, el agradecimiento sobre todo al Consejo Federal de Inversiones que es quien, digamos, nos invitó, que costea este viaje hasta China y bueno, así que bueno, con muchas expectativas.